A Don Quinto. Exacto. Bueno, queridos amigos, ojos muy bien abiertos. Se acerca la definición. Por supuesto, si dijimos se retiró invicto, sabemos que va a ser en favor de Finito López, ¿verdad? Pero fíjense... Aparte por el trámite del combate, ¿no? Exacto. Porque lo presionó, lo está presionando, desconecta todos los golpes, el otro no lo recibe. Seguro. Le da trabajo, le da desgaste, le da... Seguro. No, eso es algo increíble. Y no se deja pegar. Y para colmo, estamos peleando con un boxeador que después fue campeón del mundo más de 5 años. Exactamente. O sea que, no estamos peleando con cualquiera. No, 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 por supuesto, por supuesto digo. O sea que es increíble este boxeador, por eso lo queríamos reflejar. Y ya digo, a partir de Rocky Marciano en adelante y hacia atrás también dentro del siglo pasado. No, no, aparte sabía todo. Sabía todo. Sabía todo. Sí, sabía todo. Se utiliza, mucho por más que digan algunos de los que trampa el boxeador, hacen que se pique los ribardines, lo que hizo él. Sí, señor. Se agachó demasiado, le bajó la cabeza y... Exacto. Para que el refri lo separe. Exactamente, sí, sí. Para que corren riesgos. Seguro. Ciertos privilegios por ser campeón también los tienen. Sí, sí, pero no... Pero no se abusa, Juan Carlos, tampoco es. No se abusa, tampoco no es. No, 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 para nada. Hace el momento justo cuando... Hace el momento justo cuando... Hace el momento justo cuando lo tiene que hacer, porque ahí se le acercó a Gazzapago. Sí, señor. Y para ahí el otro volea un golpe. Sí, sí, lo agachó abajo, seguro. Y para qué es el problema. Seguro, justo en el día de su retiro. Claro. Un récord inmaculado. Ahí está, ¿ves? Le está haciendo de vuelta lo mismo. Ahí lo tenemos ya, está fijando muy, muy bien la vista. Sigue sin seguir el centro del ring. Fijate que quiere... Sí, porque en el medio del plexo fue seguro. Sí, señor. Durísimo. Que su rival también no quiere ser el centro, pero no hay caso, se lo lleva. Muy atento, vieron el gancho. Ahí está esa mano abajo. Ahí lo tiene, el gancho al hígado. Sí, sí. No, pero eso viene detrás, porque lo conectó en todo el combate de 50. Sí, sí, lo destruye. También tiene cortado el arco supersilar derecho. Sí, no, no está destruido. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ricardo Filito López, nuestro verdadero homenaje. Ya está, un poco pelado. Sí, señor. Nuestro verdadero homenaje. La cara totalmente destruida. Él no recibió prácticamente golpes. No recibió golpes. La cara, fíjate, de finito, totalmente sin ningún tipo de golpe, ningún machucón. No, sí, no recibió prácticamente... Yo no vi ningún golpe de lleno que haya llegado. No, 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 por supuesto. Y este, para colmo, está en el fragor del combate. Porque lo podés hacer como lo hacía León, que lo hacía a dos metros de distancia de su rival, tratando de especular con inteligencia que su rival se equivoque para poder conectar golpes. Pero no, él está en el fragor del combate. Es mucho más difícil esquivar golpes. Ahí está el rostro de él. Sí, señor. Ahí, fíjate lo bueno que es. Va, lo saluda, lo consuela, lo reconoce como campeón también, a Petelo. Toma todo, pobre. Sí, señor. Pero eso habla muy bien también de lo que es debajo del ring también Finito López. No, seguro. Bueno, por eso que no fue... Porque era un tipo que nunca fue polémico, nunca dijo nada, nunca hizo declaraciones. Sí, señor. O sea, que decir, gobe, a este boxeo lo mato, le ganó. Nunca, nunca, nunca lo escuché. No, no, por supuesto. Y eso es lo que lo hace más grande. Ahí lo tenemos a Arto Mercante en el día de su retiro también. Muy bien. Queridos amigos, nos hemos dado un verdadero gusto. Un verdadero gusto. Y creo que nuestro público debe estar conforme con ver este verdadero mito del boxeo. Ya un mito, un mito prácticamente. Sí, señor, sí, señor. Junto con Rocky Marciano, campeón mundial en más de 50 peleas, invicto con más de 25 defensas de su título. Con 14 años, ¿me dijiste? 16 años. 16 años, por favor. Por favor. Es increíble. Bueno, queridos amigos, hemos quedado más gordos de lo que somos del boxeo. Es mi caso, ¿cierto, Juan Carlos? No, no, por favor. Eres más joven, más delgado que yo. Este, bueno, dejamos así. Y es más blanco que... Sí, manto, manto, manto de piedad. Pausa y el final de Sugar Leonard Wilfredo Benítez. Adelante, querido director. Esto es, esto es, esto es, esto es, ponzi, 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 ponzi. Provincial. Pastelería, roticería, pizzería, pollos, lechones, empanadas, postres, elaboración propia. El Provincial, avenida 844 y Donato Álvarez, San Francisco Solano. Pizzería San Francisco, pizza, café, horno a leña, pizza a la piedra, haga su pedido al 4212 9409 y 4212 7053. Calle 893, esquina 845, en San Francisco Solano, Pizzería San Francisco. Joyas Joaquín, compro, cadenas, anillos y relojes, oro, plata, platino, brillantes, Rolex, cartier, pago en el acto. Joyas Joaquín, 4271 2808, avenida 844, 2556, San Francisco Solano. Viviendas Paraíso, la solución para tu primer hogar. Avenida Tomás Flores, 2667 Bernal, 4270 9301. Heladería Arti, elaboración propia, calle 895, entre 844 y 843. Roticería y parrilla San Miguel, el mejor precio de la zona. Próximamente, en Avenida San Martín, esquina 893, de San Francisco Solano. Gracias a la gestión de Daniel Gurzi, apoyando siempre al deporte. Esta velada está organizada por Juan Carlos Martínez, presidente de Quilmes Boxing Club y Federación Coordinadora de Entidades de Bien Público de San Francisco Solano. Esto es, 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 esto es. Muy bien, queridos amigos, a la vuelta del nocau al olvido, con Finito López, vamos ya a la definición de Schubert Leonard Wilfredo Benítez. Adelante con las imágenes, querido director. Muy bien, ahí lo tenemos ya, el round 11, un décimo round. Está presionando un poco más acá Leonard, está saliendo a buscar el combate. Sí señor, tenemos la definición. Lo lleva, que viene ese apercal largo, de izquierda, esa derecha con todo el hombro, perfecto, sacada de Reich, Schubert, Leonard. Lo tenemos adelante la tarjeta, Leonard, ¿verdad Juan Carlos? Sí. Pero, siempre viniendo al lado de Wilfredo Benítez, que era invicto, con 25 nocau en 38 triunfos y un empate, siempre se puede llegar a esperar algo, ¿no es cierto? Claro, en una parte de acá ya estamos viviendo un combate mucho más fragoroso, a pesar de que sea lo que sea el técnico, pero miren, se le dio mucho trabajo también a Leonard. Sí señor, sí señor. Por eso tuvo que salir a la regla de la marra, porque si no, el combate se le estaba yendo. Sí, sí, muy complicado para él. Tenemos que, Leonard, hablando, haciendo un pequeño paneo, mientras por favor sigamos fijando las imágenes, ¿no? Bueno, campeón desde los welter, Consejo Mundial de Boxeo de Welter, AMB Super Welter, AMB Welter, mediano del Consejo Mundial, super mediano del Consejo Mundial y medio pesado del Consejo Mundial de Boxeo. Nada más ni nada menos, ¿no? Así que estamos hablando de un verdadero animal, de una verdadera bestia, de los más grandes. Eso va a quedar en la historia del boxeo mundial para... Así es. Como lo fue Rocco de Manciano. Sí, sí, sí. Como lo es Clyde. Seguro, sí, 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 por supuesto. Fraser mismo. Fraser. No, no, tres son verdaderos fenómenos, ¿no es cierto? Así que, con triunfos, Juan Carlos, frente a Tommy James. Claro. Dos a uno, con triunfos frente a Durán. A Marvin Hagler. Marvin Hagler. Así que, contra esos verdaderos fenómenos. Yo no sé por qué no critican el boxeo del 80, miren lo que es este lujo. Sí, señor. Para mí fue la última década grande el boxeo nacional e internacional, porque tuvimos nosotros también muy grandes. Seguro, seguro. La de los 80. Sí, señor, sí, señor. Pero bueno... Julio, Tomy G, Arce, Hagler, Pipino Cueva, Durán en su mejor momento. No, no, aquí tiene. En Argentina, Lassiar, Coyi, Castro, Vázquez, Vázquez. Martírio Roldán. Martírio Roldán. Sí, señor. ¿Qué es eso? No, no, impresionante. Ubisaco. Sí, sí. No, muchos grandes. O sea, tuvimos... Tremendo, tremendo. Primera línea, por lo menos. Primera línea de verdad, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. En la década del 80 estamos hablando. Sí, sí, sí. Sí, señor. Bueno, pero son gustos. Hoy parece que a las cadenas estadounidenses les convienen los palos y palos, eso, tirados con dobles. Pero a nosotros nos gusta, querido Juan Carlos. No, miren lo que se... Es un verdadero lujo. El verdadero arte del boxeo. El boxeo, ¿eh? Ahí lo está. Fíjate, León, al que vivo también. Sí. Lo está agarrando con un brazo y con el otro pega también, ¿no? Claro. No, no, obviamente. Esto es así. El boxeo es picardía, inteligencia. Ahora, fíjate, el árbitro, Carlos Padilla, que también es experimentado, estaba de un lado y él agarra con el brazo del otro lado donde no lo ve y pega con el brazo donde está mirando el árbitro. Eso, Tito, me enseñaba mucho y ahí está la habilidad del boxeo, que lo puede hacer o no. Yo alguna cosa lograba hacerlo, no toda. Por supuesto. Por supuesto. Pero no todos somos, son, jugar León. Por eso es lo que quiero decir. Por supuesto, obviamente, ¿no? Por si no, no. Por si no, has tenido una excelente campaña como amateur y hay grandísimos boxeadores también en materia profesional. Claro. Pero estos Leónards son... No, no, son únicos. Los contamos con los dedos de una mano, ¿no es cierto? Claro, no, no. Ahí metió... En la historia del boxeo mundial. Sí, señor. O sea, ¿cuándo se llama? Un Clyde, un Leónard. Sí, sí, sí. Son muy pocos. Desde Marciano, Marciano, Sugar Robinson. Sí, sí. Kika Vilan. Kika Vilan, no, no, por supuesto, son muy, muy pocos los que se han logrado... Kika Vilan, lo que se llama un argentino. Obviamente. Obviamente, Monzón. Seguro. Pino Cueva, no me gusta tanto... Seguro. Perdón, que lo nombré. No, no, por supuesto. O sea, fue un grande, un gran campeón, pero no a este nivel. Seguramente. Así que... No, no, por eso. Un gran se puede nombrar. Seguro. En Chávez. Sí, sí, no, no, por eso digo... Crufeo Benítez también. Crufeo Benítez. Así que, bueno, tenemos a dos, podemos decir... Vamos a ampliar un poco el espectro, queridos Juan Carlos. Vamos a poner dos de los mejores, 20 mejores boxeadores de la historia. De la historia de la boxeo mundial, sí. León no está entre los... Diez o cinco, ¿no? Pero bueno, hay gustos de uno y otro. Vamos a ponerlo entre los diez hasta Leónard. Hay sobregustos. Esto es algo de apreciación, ¿no es cierto? Pero que es un verdadero fenómeno, ha sido un verdadero fenómeno. Eso no se puede discutir. Con cinco categorías distintas. Mirá que duelo de izquierda, por favor. Es un duelo de espadachines. Sí, señor, espadachines. Por eso se habla de esgrima boxística, ¿no? Claro, ese es un verdadero esgrimista. Ambos boxeadores tienen una izquierda increíble. Sí, y fíjate, no tiran golpes por tirar. El tema es que a veces fallan, fíjate, el recto surdo. Hay una izquierda que recibió Benítez. Fíjate, no tiran por tirar. Exacto. Son quirúrgicos los golpes que están tirando uno y otro. Ahí está. Ese es el verdadero de duelo, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Se rozan en el rostro los dos. ¿Saben, queridos amigos, cómo le llamaban a Wilfredo Benítez de apodo? No. La Biblia del boxeo. ¿Qué era? Dicen que ya con eso, ¿eh? El radar también le decían, ¿eh? El radar. Bien, esa y la B, metas, esas cosas no las sabía de Benítez. Bueno, yo tengo uno de ahí, va aprendiendo, metiéndose y buceando en los archivos, ¿eh? Le dicen la Biblia del boxeo, bueno, el radar, ¿eh? Por cómo está atento a todo, ¿no? Estoy de acuerdo con ese sobrenombre, el radar, porque tiene una guardia bastante desarmada a simple vista. Sí, señor. Y está peleando con León, con el mejor de la historia y nos está recibiendo golpes importantes. Así es. Es un boxeo muy difícil. Seguro. Conecta, es muy chartero. Seguro. No saca golpes, generalmente los conecta. Querido Juan Carlos, aprovechamos el descanso. Esta noche, Puerto Madryn, Teis Sporo, a partir de las 23 horas, Héctor el Tigre Saldivia, el chubutense, campeón argentino, Welter enfrentará al zurdo mexicano Ricardo Cano. Lo hemos entrevistado este fin de semana para ganchoycoros.com.ar y Quilmes Boxing Club. Y nos aseguró que su pelea por el título mundial frente al ucraniano, gracias Juan Carlos. Sí. VH Slavs en Chenko, el invicto con 32 triunfos. ¿Santaguenes, muchachos? Sí, sí, Santaguenes de Ucrania. O sea, 32 ganadas sin empate ni derrotas, 20 nocaos. El comodorense, según Mario Arano, su manager, lo tiene a punto de pelear frente a este... Es como un grano a punto de explotar, me dijo el propio Saldivia. Ya está para este año ganando esta pelea frente a Ricardo Cano, va a pelear por el título mundial. Es lo que yo estaba diciendo el otro día, que cuando tuvimos la oportunidad de estar con Maravilla, que está de vuelta el boxeo argentino, está renaciendo en estos últimos años. Porque tenemos varios proyectos por el título del mundo interesantes. Sí, el asunto es que se da generalmente en el interior del país, donde no está metido quizá con cierto tipo de promotores acá. Saldivia está entrenado por Robinson Zamora, que fue boxeador también, chubutense, y se mantiene lejos del circuito grande y comercial a veces de la Argentina, porque lo han querido tentar con un par de combates y ahí falló Leonard, ¿sí? Sí, pero lo llega a raro y... Lo llega a raro y le arranca la cabeza, ¿no? Le arranca la cabeza. Y no ha aceptado. ¿Con qué perfecto tira el golpe ese, por favor? Así que, bueno, mucha suerte para el querido tigre de Comodoro Rivadavia para esta noche, ¿sí? Por favor. Por el boxeo argentino y por él mismo. Así es. Y por nosotros. Y por nosotros, para que siga fomentando el boxeo para nuestros... Queridos amantes del buen boxeo. Así es. Ahí estamos teniendo... Sigue en el centro del ring Sugar Leonard, pero muy expectante. La biblia del boxeo, ¿eh? Reitiramos. Le da mucho trabajo conectarlo. Sí, señor. Por eso. Sí, sí. Está muy atento, Benito. Ese paso atrás, ¿eh? Que tanto a vos te gustan los punteos de zurda. Fijate... Ahí está. No le pegó un golpe ahí. Ahí tampoco, Benito tampoco. Moviendo el torso nada más. Me equivoco, Juan Carlos. Son los dos de una velocidad física muy similar. Sí, 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 sí. La pequeña ventaja la puede sacar Leonard por su velocidad mental un poco más. Mental y también por su escuela de Angelo Dunde. Claro. Ojalá... Si Benito hubiera tenido la escuela de Angelo Dunde, no sé quién gana, ¿eh? Claro, por supuesto.